Saludos amigos, bienvenidos a otra aventura del Pepino Adventure. Mira donde estamos gente, estamos en Castañel, estamos en este lago hermoso. La aventura está a otro nivel, no te la pierdas. Un buen grupo de ciclistas, ya salimos del camping porque estamos acampando desde anoche y llegamos a este lugar brutal que quiero que conozcas. Así que no te vayas del video, que Castañel está hermoso, poblado Castañel. Así que vamos a seguir por y para abajo gente, conociendo lo que es la represa del lago Castañel, amigos. Pierdes en la tarde llegando al campamento Hacienda Pons. Bueno gente, después de un buen ratito en la carretera, llegamos a la Hacienda Pons. En Castañel de Lares, gente. Castañel de Lares es un sitio un poquito remoto, pero bien hermoso. Recomendado. Bueno gente, ya estamos montando equipo, llegamos, ya están nuestros amigos aquí de A Tu Paso MTB. Y llegó Denise, Oscar, nuestros amiguitos queridos de Zacatao MTB Kayak. Y ya estamos montando equipo, así que gracias a los muchachos por guardarme en buen espacio. Y miren esto, aquí estamos levantando equipo. Levantando equipo. Ya tenemos aquí la calpa. Esta casetita la compramos en estos días, así que está bien chévere la casetita. Gracias. Mira, 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 veré que está ahí. Hoy no se duerme. Y a rayos. Gente, ya estamos, como les dije, ya ellos, la mayoría llega un poquito más temprano, ya tienen sus equipos levantados. Nosotros somos los últimos que hemos llegado por ahí, así que miren, preparándonos, preparándonos para, si acaso hace un poquito de viento o algo, está bien así. Subo un poquito ahí, ya. Lo que yo espero, gente, es que no llueva tanto. Porque si no se convierte esto, en vez de un camping, es un fango. Fango camping. Pero ya tenemos la casetita montada, gente. Tenemos también la calpita montada. Ey, eso por ahí para abajo está salvaje, gente. Salvaje, salvaje. Está todo el mundo campando. Ahorita vamos por ahí para que vean. De show, de show, de show. Bien, chévere. Y aquí tenemos nuestros hermanitos, dándonos la mano, así que, wepale, charlatanes. Miren qué bien, gente. Porque Dios es bueno. Bueno, amigos. Voy a seguir pregando, porque si no, no termino hoy. Pero esto está chévere, no te vayas, que esto está interesante, la aventura. Prácticamente ya terminamos casi. Así que ahora, acomodando lo poquito que falta. Va a seguir por ahí para abajo. Sudando la gota gorda, gente. Es nuestro primer castañer, nuestro primer monte adentro de castañer, el evento. El año pasado le cogí miedo, así que les digo la realidad. Le cogí miedo, no vinimos. Este año vamos a ver cómo nos va. Ya sé que la vamos a pasar bien, porque estamos camping, como ustedes ven. Amigos, lo mejor que podamos hacerlo. Disfrutar, miren qué chévere, ya la gente está poniendo su bombillo esta Navidad y todas esas cositas. Yo tengo la planta por allá abajo, ya llegué hasta aquí con la extensión. Y miren, gente, lo que tengo aquí. Miren lo que tengo aquí. Miren lo que yo tengo aquí. Miren lo que yo tengo aquí. Esto de acá. Míralo. Le vamos a poner lucesitos de Navidad también a esto aquí, gente. Gente, ponerle lucesitos de Navidad y pasarla bien chévere. Así que eso es lo de nosotros. Esto promete mucho. Y no solamente promete. Estamos con buenos amigos, con un grupo hermano. Los muchachos de A Tu Paso MTV. Que son nuestros hermanos. Y la pasamos bien chévere con ellos. Así que esto está bueno y mejora. No te vayas, que esto sigue. Corillo, Navidades en verano. Literalmente Navidades en verano. Como sabemos nosotros, pasándola super. Chulería. Ya estamos casi, casi. 85%. Pero seguimos. Bueno amigos, ya estamos aquí. Ya se te ha ido bien chévere. Y mira, una cenita sencilla para cuatro personas. Hay comida para cinco días ahí. Qué bueno. Gracias, Denilio, cariño. Gente, vamos a comer bueno. Vamos a comer bueno aquí. Y ya como les dije, miren, estamos. Estamos activos. Estamos activos. Montamos hasta un bañado. Un bañito aquí montamos, gente. Miren esto. Miren esto, amigos. Un bañito ahí. No se ve muy bien porque hay poca iluminación, pero. Por ella, por ella, por ella, por ella. Y ahí estábamos. Activo, activo. Mira, mira lo que hay aquí, mira. Jijiji. Uy, charlatanes. La vida hay que vivirla, amigos. Esto es parte de pasarla bien. Le mandamos un saludo a nuestros amigos que no pudieron llegar. Así que, Carlitos y Naida, besos y abrazos para ustedes también. Charlatanes. Los extrañamos. Gente, hay muchas aventuras que vienen en este año que ya estamos en verano. Busca las aventuras, entra, desacatado a MTB y kayak y ahí busca qué puedes huirte, qué puedes hacer. Este campamento que se hace una vez al año, Castañer, campo adentro, en bicicleta. Esto está brutal. Mañana vamos a ver cómo nos va. Porque esto son unas cuestas y vamos a ver cómo nos va, porque va a ir mucho bache. La idea es que nos vamos a caer sí o sí, gente. Esto va a ser sí o sí. Así que lo importante es la buena confraternización. Miren qué bien. Qué chévere. Oye, me gusta la banderita de esta nena. Camping en Puerto Rico. Mira qué chévere. Amelie, charlatana. Esto sabe como adulto. Bueno, vamos a visitar nuestros amigos. Miren cómo va esto. No lo lazo, ¿sí? Porque eso, pero no lo lazo. Para ver cómo se lava. Y entonces, eso ya, antes que no se te seque. Ah, miren, tenemos aquí. Ey, estamos, estamos. Estamos activos. Estamos en la cocina. Así que va a aprender a hacer ajo colifero. Aquí está la casa. Bien. Gente. Conexiones aquí detrás. Oye, y no hay mosquito que valga. Mira esto, una cobrita ahí. Mira, qué bien. Por acá. Aquí está, en la comunidad. Oye, vengo para acá a grabar esto. Mira qué bien. Pero, pero si ustedes. Pero, ¿qué es esto, gente? Mira para allá. Qué brutal. Adelante. Qué brutal. De la cocina. Mira, con alfombrita y todo. Oh, tremendo. Y ¿sabes qué? En los pies. Tienen que soltar las chancletitas aquí y entrar descalzos para que no las ensucien. Exactamente. Muy bien. Oye, pero yo les voy a decir algo a ustedes. Estamos gozando en grande, ¿sabes? Que estamos en la comunidad. A mi amiguita la pasamos bien, ¿verdad? Sí, claro. Contando con Dios la vamos a pasar muy bien. Muy bien. Sí. A mi no la cuesta es lo más. Gente, este es nuestro grupo amigo A Tu Paso MTB. Bueno, la comunidad. Esta es la comunidad A Tu Paso MTB. Estamos los de Sacata compartiendo con A Tu Paso MTB. Qué chévere. Qué bien, ¿sabes? Vaya. Sí, está bien. Eh, ya tú sabes. Qué bien, amigo. Qué bien. Ok, ahora entrando por la cocina. Estoy entrando por la cocina, por si acaso. Mira qué bien. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí, Denise? ¿Qué es lo que hay? Bueno, vamos a calentar esto a la antigua. Ok. En microondas. Vale, vale, vale. Abra por ahí. Vale. Qué chévere, gente. Pero mira, se bloquea. Uy, qué brutal. Era una tarde nublada. Los adornos de Halloween por donde quiera estaba. Yo esperando ese día por meses. El famoso día. Gente, miren la neblina que está aquí en Castañel. Pero, cariño. Yo traje mi abriguito, por si acaso. Qué cool, gente. Qué cool. Gente tipo, viernes. A la luz que cruza de Aguavilla y Aguavala. Mira eso. Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vengan a estar rodeando. Échale, Rami. Rami, Rami. Un charlatán, eh. ¿Qué es Rami? ¿Qué es Rami? Él sabe y con Z. ¿Qué es Rami? ¿Qué es Rami? Con Z. ¿Qué es Rami? ¿Qué es Rami? Échale, que está matapa. Con Z, Rami. Mira, Brenda, Brenda que se reporte. ¿Qué es Rami? Ven, está durmiendo. Con X, con X. Sabi, con X. Ay, mira. Si Rami. Con X. Con X. y dile aquí nadie va a dormir hoy esto es vida de este mapa hay que curita la verdad que te eres una joyita de verdad aquí como están todo bien todo bien dando por aquí lo que decimos la ronda preventiva de la noche viendo que viendo que está todo montadito todo bien feliz de los muchachos que tienen tremenda confraternización y estoy encantada de todo aquí una gracias porque bueno por lo menos está la primera de nosotros y hasta ahora de show pasándola a preguntar así que gracias chicas de verdad por meterle bien duro a esto mira qué bien amigos estamos en la hacienda poms aquí esto ya está lleno de mucha historia se construye en el 1939 para trabajar el café y desde el 1939 se sigue usando la misma maquinaria hasta el día de hoy la misma batea el mismo equipo todo está funcionando perfectamente así que ellos tienen aquí un pedacito de historia que no sé que no se va a perder gracias a dios miren que chévere miren estos equipos la romana de pesar el café gente aquí lo traen aquí lo pesan ahí lo lavan miren qué chévere muy interesante el sitio ahora mismo tiene un buen restaurante que pueden disfrutar de él también pero les digo que está lleno de mucha historia voy a grabarte un poquito por aquí para que vean miren qué chévere todo esto todavía sigue prácticamente igual prácticamente igual miren qué chévere todos los equipos de cómo se trabaja la madera esos pedazos de madera son rosticos 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 miren qué chévere están los sacos miren qué chévere gente miren esa la la batea de de entrar el café para quemarlo para tostarlo parece que es wow interesante amigos que interesante todo esto sólido materia sólida bien que brutal esa es otra de las baterías que se utilizaban aquí gente miran ésta en la hacienda pons qué brutal toda esta maquinaria todavía está en función todo es antiguo 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 obvio que tienen algunas cosas nuevas pero todavía el equipo funciona qué salvaje miren esa polea el sistema de polea motores hacienda pons todo esto tiene su escalera por la parte de arriba que no vamos a subir pero muchas historias amigos mucha historia salen todos los trabajadores que pasaron por aquí guau miren que chévere de moler el grano hasta la carne podían moler en esto antes qué brutal mucha historia amigos hoy nosotros estamos aquí haciendo camping para hacer la aventura en bicicleta y y y y y y y la casita completamente en madera gente tienen que bonito la verdad que esto es lo que te parece que la casa del encargado y el sitio hermoso así que amigos nosotros disfrutando de la historia y al mismo tiempo disfrutando de los eventos de bicicleta kayak hiking lo que sea así que no te olvides suscribirte al canal suscribirte a nuestro canal me motiva a mí a seguir trayendo contenido y nos ayuda para poder seguir creciendo como canal como puertorriqueño y enseñando sitios hermosos como éste para que tú también puedas venir a disfrutarlo gracias por seguirnos y en el cafecito y todo lo dicho era eso cariño amigo tempranito la mañana levantarse aquí en castañel miren qué montañas hermosas miren qué montañas hermosas gente esto es el campo la aventura apenas comienza hoy así que vamos a pasarla bien como sabemos nosotros tengo el corillito en el corillito mira el corillito de a tu paso hay amigos qué bonito esta noche la neblina el frito bien rico qué más se puede pedir la que fue una noche bien buena y miren con lo que andamos hoy con las botas de goma esto es llueva no llueva no importa estamos preparados botas de goma y todo bueno amigos esto es el área de acampar que estamos aquí en pons hacienda pons así que lo voy a llevar por ahí para que vean un poquito de la hacienda miren qué chévere hay montones de grupos aquí acampando gente pasándola bien chévere por cuánta esquina y están metidos mira por ella como está esto gente por todos lados miren qué chévere gente área de acampar en cuánta esquina y se mete la gente a pasar la bien chévere huepa pero cómo está la jovenland esto está bien bonito aquí gente bien bonito aquí esta finca de café es hermosa la aventura hoy promete mucho así que no se vayan nosotros somos aventureros y la idea hoy es disfrutar de lares castaña el gente poblado castaña el sitio lleno de mucha historia cosa de lo que me gusta aquí es que las fincas de café están hermosas miren las dos son fincas de café todo eso es café y uno diría guau pero en estas montañas que se siembra y queda de show da buen fruto y tenemos una calidad mundial excelente grado a tremendo café el café puertorriqueño y qué gente para las próximas aventuras lo que tiene que hacer es este una sencilla y pasarán de show y bien amigos esto es vida esto es vida lo que tiene por aquí a ver si veo alguno de los muchachos mira que bien huepa jajaja que chévere vaya a la verdad que pero mira aquí están ahí la el corillito venga a visitar venga a visitar saludos bendiciones estamos ready vamos allá a pasarla bien chévere hoy y el amigo que pasó el amigo pero el vicente que que ayer se fue y no se despidió bueno le mandamos un saludito a vicente un saludo y de vicente oye brega al 100 este siempre nos acompaña te esperamos amigos miren todas las casetas de acampar que hay aquí guau esta es un hotel gigantesca buenos días buenos días saludos saludos miren qué gente miren qué chévere estas son la área de acampar aquí están pasando la bien chévere los muchachos miren qué bien gente esto se llama hacer algo diferente vivir esto se llama vivir desde castañer poblado castañer amigos así que ahora nosotros vamos a seguir el corillo por ahí para abajo a pasar la super seguimos por aquí nosotros como nos levantamos tarde pues vamos a seguir la ruta ahora hasta la represa pero ya el grupo subió desde desde abajo desde abajo el grupo subió ahora nos toca a nosotros seguir la aventura por ahí con los muchachos de a tu paso ya ustedes saben vamos para encima estamos en modo relax ya estamos listos ya vamos a salir ya el grupo principal salió vamos camino a nosotros la represa a pasarla bien chévere hoy en modo miren a mi amiguita a mi amiguita lo que viene es cosa de la buena gente a pasarla bien chévere hoy y nos fuimos gente saliendo ahora de aquí de el área de el área de acampar y vamos por arriba y pronto por ahí para abajo este 20 porque esto es subiendo y bajando subiendo y bajando que estoy aquí con la muñequita mía meli amely se nos dio castañel estamos en poblado castañela amigos como ha subido en los vídeos pero de mucha historia bien en las áreas de acamparte de allá arriba los acampantes por todo esto esa gente acampando de hecho la temperatura sabrosa bien rico así que esto promete mucho hoy esta es otra hacienda hacienda loma alta bueno estamos rodeados de arbolitos de café así que por aquí es que es que es que vamos un corrillo por ahí vamos un corrillo bien que chulo está toque a muñecón super esto está fenomenal fenomenal fresquecito gente que rica está la temperatura si, si cero contaminación la vida hay que vivir la vida hay que vivirla 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 que cool la vida hay que vivirla la vida hay que vivirla mira que chulo se ve esto que clase de vista brutal de la montaña amigos la montaña de aquí de la reviren que belleza wow da gusto esto aquí da gusto amigo que bien que bien que bien que bien acuérdate de algo amigo Que lo que baja Tiene que subir Uy Es el objeto hoy gente Con la ayuda de papá Dios Vamos a subirle esto por aquí Relax No Se vale Se vale el 12 El más livianito se vale hoy Seguimos bajando amigos Y como les dije Todo esto hay que volver a subirlo Miren que bien Que rico Las siembras de guineo amigos Vieron que bonita Que bien Disfrutando por la finca de Castañer Amigos La finca de Castañer Que rico Y seguimos bajando Ay que rico A mi no me cogiste charlatana Seguimos bajando Va a estar buenísimo Subir todo esto después Vamos a entrar Vamos ahora Para la entradita Gente La entradita que nos lleva A El lago El lago de aquí para abajo Así que Haciendo una paradita Haciendo una paradita Aquí Uy Miren que lindo el lago Amigo Miren que bonito el lago Ya estamos aquí En la área del lago Que bonito está Está llenito 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 Pues imagínense Con esos aguaceros Que han caído Está súper lleno Así que hemos estado Bajando un buen rato Llevamos un buen rato Bajando Para poder llegar acá Vamos a ver Vamos a ver Miren que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Bien chulería esto aquí Estamos dando Como la vueltita Al lago Saludos Bien bien Miren que bien gente Ya estamos en la represa Eso que ven allá Eso es la represa Vamos allá Vamos allá Que chulo está esto Amigos Uepa Saludos Amigos Saludos Uepa Bueno amigos Llegamos aquí Miren que Que belleza Amigos Este es el laguito Este es el laguito De Castañer Nosotros entramos aquí Hace muchos años Llegué y mi primo A pescar En un botecito De remo Bien chévere Pero hoy estamos Miren En otro ambiente Diferente Hoy es completamente Diferente En bici En bici Hoy Vamos a bajar Por aquí Hay un área Del túnel Que cruza La represa Gente Y queremos Llegarle allá Miren esto Miren esto Amigos Mira esto Mira que brutal Mira que brutal Un túnel aquí En el medio De la represa Gente Que salvaje Que por medio Por medio De estos túneles Ellos entraban a la represa La trabajan Pueden bregar Todo lo que es electricidad Todo lo eléctrico Ahora mismo No hay acceso Esto está cerrado Pero miren que interesante Pero miren que interesante Amigos Que brutal Esto está bien salvaje Si se pudiera ver un poquito Por ahí Pero no se ve mucho Miren por ahí Un poquito Todo lo que se puede ver Allá adentro El túnel Aquí les digo Que son aventuras Que me encantan Aquí en Puerto Rico Amigos Hoy Desde el pueblito De Lares Las Cañuelas Miren el corillo Guapa Ya me metí Bueno amigos La verdad Que esto está bien lindo Aquí Amigos Se nos dio Meli Se nos dio Gente Estamos en Castañel Disfrutando De este sitio Tan bonito Campo adentro Amigos Así que Motiva De traer tu compañero Tu compañera Y pásala bien Como nosotros Que estamos hoy Desde Castañel Guapale Que hermosura Amigos Dame la patria A ustedes Bueno Vamos por ahí Para adentro Vamos por ahí Para adentro Seguimos por aquí Amigos Miren que bonito Está todo aquí Déjenme aquí Acampando Déjenme aquí Ave María Que lindo Está esto aquí Para acampar Hasta donde está Mi bicicleta Eso es water Que belleza Amigos Para pescar Está bueno Si La muñequita Muñequión Que chévere Gente Muchachos Esto brega Al 100 Para el sudor Si Miren que precioso Esto aquí Amigos Así que Estamos gozando Bueno Voy a subir Voy a subir Estamos subiendo Amigos Estamos subiendo Corillo Bien lindo Bien chulito Esto aquí Gracias a joven Por traernos A esta área Amigos Este laguito Pequeño Pero hermoso Rodeado Por montañas Verdes Por unos Unos Sitios Poco Transitados Unos sitios Completamente Natural Bien bonito Bien 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 Bonito De verdad Que Lo disfrutamos Al máximo Este Luego de salir De la represa Pues seguimos Subiendo De vuelta Al campamento Subiendo Subiendo Y subiendo Bueno amigos Vamos a subir Ahora Subiendo 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 Uy Ahí vamos Poquito a poco Amigos Hay mucho Fango Miren Como esta Esa goma Uuuu vamos vamos que ya no se manda así lo sigue lo que ya no se manda así es que tiene que subir así es que tiene que subir vamos eso es porque viste con la cabecita avanza mucho más si puedes poner uno más liviano cuando usted pinta pero más nada más nada más nada a la cuestión el 12 abusadora vamos vamos la cosa es que suba ya estoy flota aquí que le puede meter vamos vamos viene bien el derecho viene eso muy bien buen trabajo bueno mi amiguita mi amiguita dime ahora que quiero que quiero que hay ahora cuando cuando es que vamos ahora regresamos a la hacienda oye como que distancia es subiendo aproximado para la millita fácil unos 15 o 20 minutos subiendo con la misma cosa vamos a subir vamos a subir amigos ahora sigue subiendo todo lo que vimos en el vídeo que bajamos con el mismo amor lo subimos esto es con calmista como siempre lo hacemos nosotros lo importante es que ya estamos acostumbrados a la subida porque vivimos en un sitio que es subir y subir y subir ahí tengo a meli subiendo y subiendo la 1.28 barrio bartolo de lares vamos para la plaza para salir de la corrida para el mango ok vamos para el río entonces bueno gente ustedes saben que tu presencia nos acompañe en todo momento el día ángeles a los de nosotros que nos proteja que podamos disfrutar como lo hemos hecho hasta ahora señor amado cúbrenos en el camino señor si señor que nos guardes y nos traigan con bien gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado para poder disfrutar en este deporte todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de jesús amén gloria a dios está el tiempo al lado derecho no quiera nadie al lado izquierdo por los cajos nos fuimos bueno amigos nos fuimos nos fuimos para la segunda aventura camino a la plaza de del pueblito luego después de la plaza de pueblito subimos para el río el mango vamos para el río el mango a pasarla super duper así que la aventura continúa vamos para el río el mango vamos para el río el mango vamos para el río el mango qué montaña linda amigos miren esa montaña guau por ahí vamos por ahí vamos gozando bueno amigos hay que subir usted caminito en fango para poder llegar al río ya estamos bien cerquita al río unas cuartas bestiales pero se han podido conquistar así que nos vemos en el río no te vayas parando aquí y bajando aquí bueno amigos y llegamos llegamos al río llegamos al río el mango gente aquí está todo el corillen vamos a partir la bicicleta por aquí en una esquina para bajar bienvenidos al mango gente miren qué belleza uno de las maravillas de aquí de nuestra isla hermosa el charco el mango o el río el mango como quieras llamarle está hermoso 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 bueno amigos miren qué chulería está todo aquí esto está hermoso 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 gente así que hay que meterlo en el agua sí o sí sí o sí pero hay que aclimatarnos primero y que corillen que corillen 4 ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno gente voy para el agua, mira esto ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Jaja! Está rico, rico esto aquí ¡Woohoo! 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 ¡Qué chulería gente! ¡Ah esa es buena! ¿A dónde está aquí? Sí, pero ahí tiene tierra también aquí A dónde está ahí, vio peye A ver si de aquí A ver A ver, tiene un pucerfado para allá ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Papá deja! ¡No! ¡No! ¡Woohoo! Ok, cuidado ahí papi Le va a dar el palo, le va a dar el palo Le va a dar el palo, le va a dar el palo ¡Woohoo! ¡No! ¡Aplausos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Hombre! ¡¡Woohoo! ¡Suscríbete! gente esto es vida amigos esto es vida su meda y desea de las olitas esto está bueno y más porque la vida que vivirla la estamos viviendo y estamos viviendo qué es lo que se notó vela qué bien bueno ahora por el parque que va un grupo de ciclistas simplemente viviendo y pasándola bien gente así que qué más queremos qué más queremos a mi hermanito qué más se quiere es pasándola bien brutal bueno el que vino aquí no se metió no vino vamos un bate está rico me encogí vida ahí mami está fría más buena 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 bueno amigos y así pasaron los dos días viernes en la noche sábado en el día tremendas aventuras lo disfrutamos al 100 represa río que más podemos pedir la pasamos por bien esto fue castañer viernes y sábado espera la parte 2 pronto tom